Tenía unos libros en casa que los iba a tirar y dije, me daba lástima tirar los libros de los museos del mundo. Y a partir de ahí dije, mejor los rompo. Parte de cierta idea de contradicción, de ruptura, un poco iconoclasta. Romper para generar algo otra vez y así sucesivamente. Es una especie de arqueología de la expresión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quedó? Voy a volver a romper, pero antes clasifico para que quede algún testigo. O fotografía o dibujo. La propuesta, si bien tiene como si hay ciertas lecturas por detrás, la idea es que sea muy visual. Que sea la imagen que intente salir un poco hacia el espectador. Que lo cuestione o que le haga preguntarse. Después la lectura será la que proponga la imagen, la que cada uno traiga. Que sea la imagen que tiene como si hay ciertas lecturas por detrás, la imagen que tiene como si hay ciertas lecturas por detrás. Que sea la imagen que tiene como si hay ciertas lecturas por detrás, la imagen que tiene como si hay ciertas lecturas por detrás.